Muy buenas a todos mis personitas humanas, los sábados de esta temporada es día de encontrar la estrella oculta de cada semana pero para que tú seas el primero en encontrarla te la voy a traer hoy viernes la pantalla de carga que nos dan esta semana es esta, es como la piscina que hay encima de la isla del cubo solo que bueno, con un montón de lucecitas y todas llenas y un fiestón increíble y en esta ocasión no tenemos coordenadas, no tenemos estrellas por ninguna parte pero tenemos una pista al fondo, a la derecha de la rana esa biónica con el radiocassette tenemos un taco y es a la casa de tacos de caserillo colesterol a donde tenemos que ir a buscar la estrella vente conmigo que te lo enseño te recuerdo que el último domingo de cada mes puedes ganar una skin legendaria si, si, si ¿cómo se participa? muy sencillo, poniendo el código playstop en la tienda ya estás participando mándame una foto, una captura de pantalla a alguna de mis redes sociales que están ahí abajo y ya estarías participando además por cada 100 pavos que te gastes con mi código tendrías una participación extra así que date prisa porque faltan dos semanas para el próximo sorteo estás a tiempo todavía y aquí estamos en la puerta de la casa de tacos y la estrella la vamos a conseguir exactamente aquí toma nota porque mañana la vas a tener que encontrar os la voy a marcar con un bonito guantelete de Thanos por mi parte eso sería todo, no tengo nada más que contar feliz de la vida porque encontré la estrella que va a estar mañana no olvides que puedes suscribirte en aquella parte de allí y como siempre te digo, si quieres ver más vídeos, noticias, filtraciones, otros desafíos estrellas que no hayas conseguido todo está aquí arriba un saludo a todos, nos vemos si nos miramos chao